Buenas noches. Bueno, resulta que me he comprado esta pantalla Asus VG24VQ, ¿vale? Y me gustaría decir en este vídeo por qué creo que esta pantalla, sin ser mala, no es la mejor opción de pantalla que alguien se puede comprar. Simplemente para que, si la compra, sepa a la que se atiende. No es una pantalla mala, pero es una pantalla un poco regular en algunas cosas que he podido comprobar. Sobre todo para una pantalla que vale, a mí me ha costado 250 euros. Cuando, bueno, la compré para sustituir esta pantalla que vale 150, ¿vale? Porque esta está muy... bueno, ha dejado de funcionar bien después de un tiempo y, pues, he comprado una de repuesto. Pero, habiendo 100 euros de diferencia, básicamente, creo que esos 100 euros no valen la pena. Pero no es que no solo valen la pena, sino que en algunas cosas la anterior pantalla era mucho mejor. Y son cosas que creo que son más o menos importantes si es una pantalla que quieres gastar a menudo, ¿vale? Para empezar, diré lo bueno que tiene esta pantalla, ¿vale? Lo bueno es que tiene muy buen contraste. Los negros se ven negros, los blancos se ven blancos y los detalles de pantalla se ven muy bien. O sea, en calidad visual, aparentemente, se ve muy bien cuando la imagen es estática, ¿vale? Tiene muy buena calidad de imagen cuando la imagen es estática, los colores se ven muy bien y todo, ¿vale? También tiene la ventaja de que, bueno, eso de los que haya más hercios, efectivamente, mejora la calidad de visionado. Cuando haces scrolling, se nota que se ve mejor, ¿vale? Se nota mucho. Pero hay varias cosas de esta pantalla que no están del todo bien, ¿vale? Para que veamos aquí las características que anuncia, podemos ir una a una y vamos a ver por qué me parece que son o cosas que no son así o simplemente que no sirven para absolutamente nada. Bueno, otra ventaja que tiene la pantalla es que se puede regular arriba-abajo, izquierda-derecha, puedes regular como quieras, es muy cómodo en ese sentido. Sobre todo porque puedes regular la altura, ¿no? Y si la bajas un poco por debajo de la línea de visión, pues te se cansa mucho menos la vista. O al menos así es como lo dicen los estudios de ergonomía respecto a pantallas y tal y cual. Bueno, esas son las cosas buenas. Se ve bien en estático, responde bien y es muy ergonómica en ese sentido. Pero ahora diré las cosas que no me van. La primera, y creo que es la más importante, es esta, que pone un milisegundo trace-free, quiere decir sin trazas, que no deja ghosting ni nada de eso. Esto es de lo demás, lo más importante. Esto es una mentira muy gorda, ¿vale? Porque realmente lo que la pantalla tiene es, tiene la opción de que tú elijas cuánto trace-free quieres que tenga, ¿vale? Y eso no está del todo bien, porque en esta configuración, la que he puesto 40, que creo que es la mejor, ahora veréis por qué, tiene mucho ghosting, ¿vale? La pantalla tiene más ghosting que con otras tres pantallas que he probado. Lo puedo comprobar, aquí hay cuatro pantallas, ¿vale? Esta es una pantalla que tiene mi hermano de un portátil, y se ve que tiene un poco de ghosting detrás. Bueno, que el tippet hace... bueno, que se ven varios tippets, ¿vale? Pero eso es normal dentro de lo que cabe. Todas las pantallas suelen tener algo de ghosting. Después se prueba en otra pantalla, ven... a ver, esta no es. Esta es la pantalla de mi hermano, ¿vale? Deja el de ghosting. Después tiene otra pantalla, que es esta, y se ve más clara que la otra. Es una pantalla BenQ esta. Tiene menos ghosting que la otra, que es de gaming. Esta es de gaming, y esta mejor que de gaming esa. Y bueno, y la pantalla antigua que yo tenía se veía así. Tiene un poco de ghosting, pero tampoco... mucho, ¿vale? La cuestión es que esta es la pantalla esta, ¿vale? El ghosting, aquí tiene algo en especial, que es que... Es en blanco y negro. Entonces, se ve mucho más. Cuando te mueves, se ve mucho más. No es que sea horrible, pero las otras es como que al ser de colores similares, no se nota, ¿vale? Pero aquí se nota, porque se ve. Cuando se mueve, es mierda. ¿Entendéis? ¿Vale? No es como que no se puede jugar o que molesta jugar, pero... Me has pagado 250 euros. Y las otras pantallas valen menos dinero. Esta vale 150 euros. Es una pantalla antigua y no tiene prácticamente nada de ghosting comparado con una pantalla de gaming de 250 euros. Que se ve mucho, ¿vale? Y ahora os enseñaré cómo se ve directamente en un juego. Para que no haya trampa ni cartón. No sé si se percibirá mucho en la grabación, pero lo probaremos, ya que estamos. ¿Vale? Y lo que se ve... A ver... Lo que se va a ver es que... Cuando muevo el ratón... Cuando hay cosas rojas, por ejemplo, como maderos o cosas así, aquí... Se ve como el rojo va después de los otros colores. O sea, va después. No sé si se percibe en la grabación, pero es como si estuvieras viendo un proyector, ¿vale? Va a ralenti. Se ve. Aquí no sé si se ve. Se ve como un halo rojo alrededor de los bordes. No sé si se ve. ¿Vale? No es una gran cosa, pero se nota. Sí que se ve en la grabación. Lo veo que se ve. Pues eso. Tiene ese halo, ¿vale? Y ahora me dirá... Bueno. Puedes... Eliminar un poco de ghosting poniendo una configuración más agresiva, ¿vale? Voy a poner la configuración más agresiva posible para que se vea qué efecto tiene eso. Si yo pongo la configuración más agresiva, lo que pasa es que aparecen artefactos en los medios tonos. No sé si se ve alrededor de la puerta. Es como que aparecen cuadros. ¿Verdad que sí? Se aparecen todo. Pero muy claros, además. Se ven cosas raras. Ahí. No es la grabación. Es que se ve así de mal. ¿Vale? Entonces puedo bajarlo un poco al 80, pero se siguen viendo. Se siguen viendo perfectamente. No es poco. Se ve mucho. Si bajo a 60, también se sigue viendo. ¿Vale? Yo lo noto. Se ve claramente. ¿Vale? Es raro. Cuando hay imágenes de movimiento, es raro. ¿Vale? Entonces al 40 es al único que no se ve. 40 es lo mínimo que se ve. Pero claro, tienes el ghosting ese horrible. Y ya está. Entonces, ¿para qué? O sea, gastarse 100 euros más en la pantalla para tener ghosting de eso. Pues no lo veo muy claro yo. Porque esta pantalla y la anterior, básica, la calidad de imagen es la misma. O sea, se ve prácticamente igual. Esta se ve un poquito mejor el contraste, pero es tan ligero que no es nada. Es una mierda. La diferencia no es nada. ¿Vale? Entonces, esta es como aquella, pero con ghosting. Así de simple. ¿Vale? Las demás cosas. ¿Qué vemos aquí? FreeSync. Para que se adapte la frecuencia a esta. Pues muy bonito, pero vale. ¿Y qué? Vale. Pues eso puede ser una cuestión. Pero yo prefiero una tasa de frames estable normalmente. Pero bueno. Tampoco voy a sacarle muchas pegas. Extreme Low Motion Blur. No lo voy a poder demostrar aquí. Porque este ordenador solo soporta 60 Hz. Y esta característica solo funciona si hay más Hz. Pero cuando hay más Hz puedes activarla. Y lo que ocurre es que hay tres opciones. O apagado, que es como se ve aquí. O normal. Pero cuando le pones en normal ya no puedes ajustar el brillo de la pantalla. O sea, brilla al máximo. Y te jodes. No hay más. Así es. Y si pones Turbo baja el brillo. Y ya es más aceptable el brillo que hay. Pero genera aún más Ghosting del que había antes. Se ve que cuando mueves el gris y los colores van distintos. ¿Vale? Se ve mucho. Más que ahora el Ghosting este. Se ve mucho más. ¿Vale? Entonces eso no sirve para nada. Después tenemos Shadow Boost. Realmente si la pantalla está en su configuración más neutra. Realmente las sombras se tienen que ver bien como está. Pero vamos a comprobar lo que es Shadow Boost. Es una característica que no hace nada. En especial. No aporta ningún valor que haya Shadow Boost. O sea, a lo mejor este juego es muy claro. Pero realmente lo que está haciendo esto es poner que los negros sean más claros. Pero es que un juego se va a ver bien si está en sus características estándares. ¿Sabes? Aunque haya sombras. A ver si me puedo ir a una sola a un lugar que haya menos luz. Vale. Aquí no va a ser muy posible. Pero bueno. Es que este juego es así. Y tal. Pero la cuestión es que realmente no. No le veo mucho el uso para eso. ¿Vale? Después tenemos Plus Game. Que te ponen las FPS en pantalla. Crosshair y cosas así. Que es útil. Pero no es una razón para comprarse una pantalla o no. Pienso yo. ¿Vale? Y por último tenemos configuraciones específicas para juego. Y esto es lo más interesante de todo. Porque yo también creo que nos sirve de mucho. Hay gente que le va. Por eso hay tantas reviews positivas de esta pantalla. ¿Vale? Por esa característica a secas. Esta es la... La... El preset con... Con... Sin modificaciones. ¿Vale? Mira. Vamos a ponerlo aquí. Game Visual Mode. On. Para que se vea la diferencia entre un lado y otro. ¿Vale? Se ve que con el Game Mode pues el rojo se ve más rojo. Y tal. ¿Vale? La mitad izquierda y mitad derecha. Cuando estás en... Con distintas configuraciones. Bueno. La cuestión es que... Racing Mode es sin modificar nada. Es los colores auténticos. De... Que deberían de producirse. Y las otras ya los modifican y no puedes deshabilitar que los modifiquen. O sea. No hay opciones por aquí para desactivarlo. Simplemente ya viene con el preset. Cómo se tiene que ver cada cosa. Y ya está. Y no es configurable. Entonces. A mí personalmente eso no me acaba. Pero es que tampoco le veo el uso. Lo de los colores. Se va a ver mucho mejor. Eh... En la imagen. Por ejemplo. ¿Veis? A la derecha. Parece que se vea mejor. Pero realmente lo único que está haciendo la pantalla. Es cambiar. Truncar los colores. ¿Vale? Por sí misma. No es que la pantalla tenga más calidad. Sino simplemente que los cambia. Para que los colores se vean más vivos. De lo que el juego tiene de verdad. Y eso hay gente que le puede gustar. Pero a mí personalmente. No es una cosa que me guste. Porque yo edito foto. Entonces tú cuando vayas a editar una foto en tu ordenador. Los colores no van a ser como se ven en la pantalla. Van a estar cambiados. Los colores auténticos que tú estás viendo. No tienen nada que ver ya. Porque la pantalla ya los modifica. Entonces. Para mí eso es una desventaja. Realmente lo único que está haciendo estos modos. Es cambiar los colores. De. Mejorarlos. Y sí. Se ve mucho más bonito. Pero. ¿Y qué? No. No es práctico. ¿Vale? Y ya está. Porque esto es como el color. Este es el color. De alta fidelidad. Y este es un color truncado. En colores concretos. Para que se vea más vivo. Pero no son los colores que toca. Entonces. Esta pantalla. Cuando esté así configurada. No sirve para editar ningún tipo de foto. ¿Vale? Y eso. Después tiene otra cosa. O sea. Si yo gastara esta pantalla. Siempre la gastaría con. Con la. Con. Racing Mode. Para que se viera los colores. Auténticos. Y viera que realmente. Estoy viendo los colores que toca. ¿Vale? Aunque el otro se vea mejor. Yo. Personalmente. Lo gastaría así. Por eso. Para mí. No tendría ningún uso. Que hubiera esas configuraciones. A lo mejor hay gente. Que le encuentra el uso. Si no. Nunca edita fotografía. O tiene esa preferencia. Pero. Personalmente. A mí. No me gusta eso. Nada. ¿Vale? Y después tiene un filtro de luz. Azul. Pero. Tampoco le veo que tenga. Ningún uso especial esto. Porque simplemente. Puedes bajarle el. Bueno. Te cambia la temperatura de color. Una vez las configuran. Entonces voy a ponerlo en cálido otra vez. Porque me gusta más que sea cálido. Para que no sea. Tan agresivo. A los ojos. Pero simplemente. Si tú quieres usar un filtro de luz. Azul. Es más fácil. Usar el brillo. Y subir y bajarlo. ¿Vale? Y no necesita ningún filtro. En especial. Simplemente. Con que el color. De temperatura de color. Sea cálido. Y puedas ajustar el brillo. Pues una temperatura cálida. Y bajas. Y vas a mejorar. La calidad. Y eso va a tener una ventaja. Y es. Que aunque los blancos. Cambie el color. Del blanco. Los otros colores. Permanecen. Con la fiabilidad que tienen. Y se ven. El color que son. Lo cual. Te permite. Editar fotografía. Igualmente. Sin sacrificar. La precisión del color. ¿Vale? Y eso. Por eso. A mí me gusta más. Ajustar el brillo. Y la temperatura de color. Que usar el filtro. Entonces. En definitiva. Todas estas opciones. Que hay muchas. Realmente no tienen un uso. Real. ¿Vale? Y por último. Una de las cosas. Que menos me han gustado. Es. El brillo. A ver. Mira. Yo le doy al brillo. Y va subiendo. 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 Hasta el máximo. ¿Vale? Está al máximo. El brillo. Voy a ponerlo. En el. En el escritorio. ¿Vale? Esto es el brillo máximo. La habitación. No lo parece. Pero está. Súper iluminada. ¿Vale? Hay dos bombillas. En el techo. Una bombilla ahí. Y otra bombilla. De aquí. Y está. Mega iluminada. Cuando. Así. O sea. Súper iluminada. Pero. Vamos. Un montón. ¿Vale? Pero sin embargo. Cuando enfoca la pantalla. Solo se ve la pantalla. Por la cantidad de luz. Que mide la pantalla. Que es brutal. ¿Vale? A la configuración máxima. Claro. Vale. Pues. Es a la máxima. Vale. Es la máxima. Pero. ¿Qué pasa si. Lo bajo al mínimo? ¿Qué pasa si lo bajo al mínimo? ¿Qué pasa si lo bajo al mínimo? Es que. La pantalla sigue siendo. Muy brillante. Con toda la luz de la habitación. ¿Eh? Con toda la luz. ¿Eh? Se ve demasiado brillante. Respecto al fondo. Todavía. Te voy a poner el fondo blanco. Para que aún se vea más. Es más brillante la pantalla. Que el fondo. Con. Cero de brillo. Cero. ¿Eh? ¿Qué pasa si. Quiero jugar a oscuras. O con menos luz. Porque estoy jugando un juego de terror con alguien. Eh. Pues no. Porque me va a molestar un montón la pantalla. Entonces creo que. Que tenga un ajuste mínimo así a cero. Eh. Va a ser que. Muy incómodo. Eso. Incómodo. Pues nada. En definitiva. Que. La pantalla no es mala. Pero. Esas detalles. Están poco pulidos. El que los ha hecho. Los ha hecho así. ¿Qué quería la gente? Quiere. Baja. Extreme. Extreme. Motion. Blur. Ok. Pues le vamos a poner eso ahí. En las características. Pero realmente no han pensado. Si. Son cosas que son útiles. O. Cómo. Hacerlas. No. Tiene ninguna utilidad. Que lo puedas configurar de aquí. Lo que tendré. Que puedas configurar. El trace free aquí. Si ya sabes que el 40. Es el máximo. Que no genera artefacto. Y aún así va a haber ghosting. Simplemente. Es una cosa que no. Está suficientemente investigada. Cuando una pantalla de Samsung. La más básica. De 150 euros. Antigua. Del 2015. 2016. O así. 2014. A lo mejor. No sé. Hace tiempo que la tengo. La más barata. Que había. ¿Vale? Pero con baja latencia. Dos milisegundos tiene. O cuatro. O algo así. La cuestión es que esta pantalla. Se ve mejor en movimiento. En estático. Se ve. Solo ligeramente peor. Siendo una pantalla TN. Y eso. Y pagas. 100 euros menos. Aquí. 250. 150. A lo mejor hoy serían 160. 170. Por la inflación. Pero. Lo que quiero decir es que esta pantalla. La puedes gastar y tal. Pero. Estás pagando un premium. Por un montón de cosas. Que no. Que es pura guímica. Gimmick. Marketing. You know. Y eso. Y este es mi informe. Voy a volver a ponerlos. Esto por último. Para que se vea bien claro. Para que nadie se confunda. ¿Eh? Esto. La mierda. La. La pantalla antigua. Y esto. La nueva. ¿Eh? La nueva. Vale fantasma detrás. La antigua. Súper barata. Y las otras dos. Lo mismo. ¿Eh? Un montón de ghosting. Que yo creo que eso es lo peor. Seguido de lo del brillo. Y bueno. Y eso. Por lo demás. La pantalla se ve bien. Pero. Bueno. Ya creo que me he enrollado 20 minutos. Se acabó la historia.